la última carrera el gran premio de hungría ha sido muy difícil para max verstappen el piloto neerlandés ha explotado con toda en la radio en contra de su ingeniero también de su equipo por la estrategia que se le ha colocado en ese gran premio ante toda la especulación ante todas las críticas que se han dado hacia el piloto neerlandés este responde certeramente dice que si no quiere que él hable así que no le escuchen en la radio que bajen el volumen porque él lo va a seguir haciendo es la manera en que se comunica con su equipo y si vuelve a pasar algo parecido lo volverá a hacer sin ningún problema ante las críticas max verstappen ha dejado lo siguiente a la gente a la que no le gusta mi lenguaje que no escuche baja de volumen han sido las primeras declaraciones y continuaba diciendo me mueve mucho el éxito creo que ya lo he demostrado siempre quiero optimizar las cosas fueron las primeras declaraciones que deja max verstappen para todos sus críticos quien dice al que no le interese ver como yo conduzco que baje el volumen o no me vea la verdad no le interesa también dice la gente puede argumentar que no se puede hablar tanto por la radio pero esa es su opinión mi opinión es que hay que decirlo a tiempo para quizás también intentar forzar que la segunda parada en boxes hubiera sido un poco diferente y así nos va somos muy abiertos somos muy críticos entre nosotros como equipo y que esto ha funcionado y eso no lo va a cambiar ha dicho max verstappen quien también dice que es muy difícil comunicarse por la radio dado de que estas radios están para el público a diferencia de deportes como lo es el fútbol que no tienes un micrófono pegado y que la gente no te va a estar escuchando entonces max verstappen le envía un mensaje a sus críticos que bajen el volumen si no lo quieren escuchar